Bueno, en la contra se fue a toda velocidad Méndez queriendo responder Saca Ruben la pelota, la peina, Campioti, habilitado Gauto ¡Habilitado Gauto! ¡Gauto, Gauto, 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 Gauto! Desde la izquierda, ha pasado más Martínez que Monzón, me da la impresión, este arranque de partido Viene para Gauto, Gauto, destaco, le tiró para Fonseca, habilitado, centro de Fonseca Pifío, un hombre, busca a Monzón ¡Gol! Posición para convertir en segundo, le va a pegar Mota, el tiro libre para Crucero Busca el descuento, centro de Mota, busca a García, la bajaron, peligro Se lo perdió Stupic, ahí está, Belméndez Se descontó hace un ratito, el ocho, Méndez, Abel Méndez para el conjunto colectivero Natural de Aguilar, le busca Gauto, lo mueve García, le queda Fonseca, Fonseca habilitado, Campioti Métase con pelota y todo, vamos a Campioti, va Campioti para el tercero Por la derecha, Campioti, tiró Rubén por la derecha, ya espera, Campioti habilitado Va Fausto, al área en auto, al área Fonseca, viene al centro Sacó de cabeza Lucas Navarro, rebote para Martínez Riendo centro para Martínez, habilitado Monzón ¡Monzón, Monzón, Monzón, Monzón! ¡Gol! ¡Gol!